saludos socios de negocios de anderson commercio en esta ocasión vamos a mostrar nuestro s router x conectándole alimentación a nuestro power beam m5 como pueden apreciar en esta ocasión como repetido vamos a configurar nuestro s router para que de alimentación poe a nuestro dispositivo recordándole que nuestro s router no viene configurado para que de alimentación hay que acceder a su interfaz para poder configurarlo sin más que decir empezamos primero debemos llevar nuestro s router con nuestro soporte vamos a hacer la entrega de nuestro soporte para que haga la respectiva configuración de nuestro s router para que así nuestro dispositivo pueda dar poe por el puerto irenec número 4 él va a proceder a conectar el dispositivo a su ordenador y él lo tenemos conectado ya en esta parte colocaremos la dirección ip de nuestro dispositivo una vez dentro ya mostramos la interfaz gráfica y accedemos a nuestro router aquí vemos la interfaz gráfica de nuestro s router x y lo que es accedemos en la parte número 4 de seguir en el form en la área en la parte de selección seleccionamos donde dice poe muy bien aquí abre una casilla donde dice poe estará desactivado por le darán le van a dar donde se puede pastor y luego le darán le van a dar aceite ya esto ya hecha la configuración ahora vamos a verificar que nuestro dispositivo esté dándole oe a nuestro power beam m5 empezaremos conectando nuestra feed en nuestro pastor como pueden ver aquí y al siguiente conectaremos la otra parte del pastor en nuestro s router x en el último puerto como pueden apreciar ya haberlo conectado ya nuestro dispositivo debe estar encendido ahora vamos a verificar que nuestra feed ya está encendida y esto significa que ya está totalmente configurada nuestro dispositivo y lo tenemos aquí disponible para entrega inmediata sólo en anderson